señores comprar un iphone 12 no es tan sencillo como antes te voy a decir por qué luego de la intro soy josé miguel y esto es tu canal tecno pink anteriormente Apple no tenía acostumbrado a un iphone 12 o un iphone base y luego la versión pro puede ser un poquito más acabada pero no tan no con tantos filtro ahora no ahora cada segmento tiene como que su particularidad el pro es diferente al pro más en algunas cositas y el 12 es diferente también en cuanto al 12 pro por tal motivo debes asesorarte o debes indagar bien para que hagas una compra inteligente que te vaya a servir a ti pero dejemos hablar mucho vamos a la página de una vez aquí vamos a ver la diferencia para verificar cuál te combina a ti al final te voy a hacer una recomendación general pero aquí vamos a verificar con especificaciones de la página de Apple una vez abrimos la página verificamos que en cuanto a la pantalla tú la verificas y no hay como que la gran cosa sabemos que el iphone 12 simplemente tiene una pantalla de 6.1 super retina el iphone 12 pro es 6.1 también y la más grande es el pro más obviamente anteriormente pasaba que básicamente en cuanto a la calidad del 12 al 12 pro no había tanta diferencia pero ahora sí porque bueno es verdad que tenemos una plantilla oled pero ahora hay una pequeñita diferencia en cuanto a su interna pantalla es la misma tiene el ceramic shelf tiene obviamente por el tamaño hay una que tiene más píxeles que otra todo eso pero en cuanto a hay un detallito que en verdad se va a notar que es que la pantalla del 12 pro y el 12 pro más simplemente es más brillante porque yo digo esto porque en las especificaciones dice que la pantalla del 12 tiene 625 nips de brillo eso es la unidad que se utiliza para medir el brillo de la pantalla de cada píxeles sin embargo la pantalla del 12 pro y el 12 pro más tiene 800 nips lo cual te dice que la pantalla del pro y el 12 pro es simplemente más brillante que te va a molestar eso que es un tema tal vez si tal vez no pero por ejemplo para mí un poquito tedioso no tener como que ese detallito como que es de la pantalla brillante porque como el zola afuera muchas veces cuando tú lo estás usando como que se pierde un poquito la información y eso es un detalle que si vas a que si estás pensando en comprar un iphone 12 tienes que sopesar y empiezas a sopesar por ahí en cuanto a calidad de la pantalla vuelvo y repito es la misma lo único que la del 12 es menos brillante que las de sus versiones pro en cuanto a la conectividad es la misma 5g para todo ahí no hay nada que hablar en cuanto a la cámara el 12 tiene dos lentes se pueden ver claramente un ultra wide un wide el 12 pro tiene un ultra wide un wide telephoto y el pro más tiene un ultra wide un wide telephoto ambos graban en doble vision lo único que el del diagrama diferente para tu poder editar el vídeo eso se usa más para la gente ya que tiene un poquito más de experiencia en en edición de vídeo no creo que el usuario común incluso la gente que tenga mucha conocimiento en edición lo vaya a usar particularmente yo sé un poquito de dolby pero no lo uso mucho porque con el ojo no lo uso mucho no es tan no he llegado a todo ese nivel como que sé usarlo pero no es como que algo que yo tomo muy en cuenta como decirlo así y no creo que tampoco lo vas a tomar en cuenta por eso no le voy a dar mucha importancia en este vídeo pero para que tú sepas el 12 y el 12 por el 12 pro y el 12 pro más graban hasta 60 fotogramas por segundo en double vision y el 12 simplemente hasta 30 en cuanto al zoom de la cámara ahí si empieza la cosa que pasa el zoom de la cámara de iphone 12 solamente te llega hasta 2 el 12 pro hasta 4 y el 12 pro más hasta 5 porque bueno yo me imagino que es por el teléfono es ciertamente entre el 12 y el 12 pro ciertamente hay una diferencia en que el teléfono es diferente es el sol del 12 pro max es un poquito más grande más alargado 47% más alargado para ser específico y por otro motivo va a captar un poquito más de luminosidad y por tal motivo te va a permitir hacer un zoom óptico muchísimo mejor por tal motivo si eres la persona que hace fotografía ya tú sabes que el 12 al 12 probas hay un gran salto porque de 5 a 2 ya tú puedes saber que entonces tiene que irte por una versión un poquito más pro para la redundancia el 12 pro simplemente con su cuatro veces el zoom óptico no es una mala opción pero es la opción como que between ya ahí vemos que por ejemplo anteriormente apple sacaba el 12 pro y el 12 pro más y básicamente era lo mismo pero ahora no otro punto importante es que el iphone 12 no tendrá el escáner lidar que te permite escanear tu entorno y utilizar la realidad aumentada mucho mejor y hacer fotografías nocturnas muchísimo más clara con mejor enfoque e incluso utilizar el night mode en la fotografía retrato para ser más específico para apretar la cámara voy a bajar donde están las especificaciones para la redundancia más directa aquí vemos que todas tienen 12 12 megapíxeles en cuanto a la cámara porque me tengo más en la cámara porque es en el punto más relevante donde hay más cambios específicamente todos tienen el chip 14 todos digas que todo va a tener el mismo rendimiento de la pantalla que te lo dije la pantalla del 12 y menos brillante cada el 12 pro el 12 pro más pero en la cámara hay que está el delay que hay que está como que la división de quien se va a ir por el pro quien se va a ir por el 12 quien se va a ir por el 12 entonces aquí verificamos que obviamente todas tienen 12 megapíxeles de cámara es perfecto verificamos que aquí en el ultrawide y el white en todos los casos son lo mismo los mismos lentes pero en cuanto al telephoto como le dije anteriormente es 47 por ciento más largo el sensor y por tal motivo la apertura está más amplia es de 2.2 en el pro más en el pro en este 2.0 ambos tienen night mode en todos los lentes ambos tienen difusión de difusión para la cámara pero mira que en detalle la tecnología apple pro raw es el que es el pro raw es el de la fotografía que la es una foto que se toma por la cámara cualquiera que sea que mantiene valores intactos y originales de la misma fotografía por tal motivo tú vas a tener más amplitud para poder editar la más versatilidad a poder editarla y que se pierdan esos detalles muchas veces cuando tú tomas una fotografía con tu iphone y la editas como que se ve borrosa o pierde como detalle esto no te va a pasar con el pro raw en principio por tal motivo el iphone 12 no tiene esa funcionalidad solamente el pro ya eso es un punto que la gente que trabaja con fotografía con redes sociales que quieren tener esa foto nítidas redes sociales bueno que ustedes van viendo en cuanto a los estabilizadores aquí tenemos que el 12 tiene un estabilizador óptico por el término solamente presumo que uno de los clientes es el que tiene el estabilizador porque el 12 pro dice dual image image estabilización el dual pues imagino que dos lentes son los que tienen los estabilizadores ya es una diferencia grande porque la estabilización de imagen te ayuda mucho porque cuando tú tener la mano medio nerviosa y saca la fotografía simplemente no va a salir movida en el 12 pro va a salir menos movida que si te la toma en el 12 normal en el 12 pro max tenemos la nueva tecnología del sensor chip que es básicamente que es el estabilizador pero es como mecánico es como que no es como que tan tan no es tan computarizado sino que más bien que la misma pieza del sensor se va moviendo para garantizar de que la imagen quede lo más estable posible y esto es señor un gran cambio super cool y es un punto muy básico para poder decidir también vamos a verificar que por la misma especificaciones de la página de apple independientemente de que el 12 tenga night mode y el 12 pro también tenga night mode y el obviamente no hace no quiere decir que ambos tengan una calidad de imagen porque en fotografía de baja luz Apple mencionó muy específicamente que el 12 pro va a ser 27% mejor en fotografía con baja luz sin embargo el 12 pro más en fotografía de baja luz va a ser un 87% muchísimo más eficiente que te quiere decir de eso que si tú eres una persona que va a trabajar con fotografía pues el 12 pro más es como que tú tienes que atinar más porque simplemente es el que mejor va a sacar resultados como es la luz es un elemento que todo persona que trabaja con fotografía siempre como que tiene ese problemita pues ya sabes que el 12 pro más te va a ser muchísimo mejor esa parte básicamente en los otros apartados ah miren un apartado muy importante es que el 12 normal no tiene night mode en el portrait en el foto en el foto retrato específicamente el 12 pro y el 12 pro más si que es que quiere decir esto que cuando tú tienes una fotografía de otro retrato el 12 pro y el 12 pro más van si está en baja luz va a salir mejor que el 12 por tal motivo ya ahí tú tienes que ver ese puntito en conclusión la cámara del 12 es una gente básica que quiere estar quiero una cámara buena pero no quiero como que lo último para el niño para la abuela para las más que cool y que de la fotografía pero mi recomendación yo que si tú trabaja con fotografía con vídeos con redes sociales el pro y el 12 pro más son para ti porque las mejoras en cámara los detalles en la cámara que tienen simplemente van a hacer la diferencia cuando estás trabajando con fotografía o contenido multimedia ojo ojo en esto porque muchas veces la gente se pierde y dice ah yo voy a comprar 12 para mejorar la calidad de mi fotografía y mi vídeo para las redes sociales pero no se detienen como que analizar cuál es la diferencia entre el 12 y el 12 pro más porque anteriormente no había tanta diferencia pero ahora sí hay diferencias marcadas en cuanto a la cámara y eso va a determinar mucho las compras que tú vas a hacer y va a determinar mucho la calidad del material que tú vas a sacar con el alfo de recomendación usted trabaja con redes sociales señores olvídese del 12 váyase por el 12 pro más o el 12 pro mínimo yo particularmente señor provee el 12 pro más es el mío en cuanto a los demás apartados de fotografía pues básicamente son idénticos en cuanto a los modos en cuanto al tex fusion y todo eso solamente estas especificaciones que he marcado son las diferentes cuanto a la cámara frontal son exactamente las mismas con ahí si no hay mucha diferencia los los tres tienen la misma cámara de fotografía selfie por el cual no es es diferente si tú lo vas a usar para hacer en cuanto a vídeo tampoco hay mucha diferencia solamente con lo que te dije del lente va a ser más eficiente de fotografía nocturna en cuanto al 12 pro más un punto muy importante que yo quiero resaltar miren señores el 12 pro y el 12 pro más para mí el que estén en ese intermedio tiene que pensarlo bien porque el 12 pro más cuesta 999 dólares independientemente tú lo compre con cualquier compañía pero el 12 pro el 12 tiene una oferta especial con verizon y esa falta especial es con ese precio de 799 dólares dígase que si yo lo quiero comprar desbloqueado para la mayoría de los países que somos que los países latinos para los cuales yo produjo contenido usted lo quiere comprar desbloqueado usted va a tener que pagar específicamente lo voy a decir ahora mismo 829 dólares la versión más básica de 64 gb o sea que no es como que la opción más inteligente si usted está comparando con el 12 pro o ese es tu duda porque porque si tomamos la calculadora 8 999 dólares menos 829 la diferencia es de 170 dólares entonces el 12 pro inicia en los 128 gb o sea tú estás teniendo un teléfono que va a tener el doble de memoria va a tener una mejor cámara va a tener una mejor batería en la batería va a ser más brillante y básicamente por 170 dólares además entonces ahora un poquito esa diferencia y vean esto mejormente por el pro y el pro que se lo compre la gente como un que quiere algo muy básico pero que no quiere no quiere como que dice a un poquito más deja sobre ese tipo de gente pero mi recomendación es el 12 pro si es bien obviamente si tú lo compras con Verizon felicidades pero yo creo que por 170 dólares menos como que no es tanta no vaya tanto la pena como que deja esas mejoras atrás mi recomendación final el 12 para las personas básicas todo el mundazo ahora es fácil de recomendar porque con la la pantalla OLED es fácil de recomendar antes antes no me gustaba la versión 11 del iPhone por eso mismo porque la pantalla no la OLED pero como este es OLED es el iPhone de la generalidad el iPhone 12 Pro y 12 Pro más todo el mundazo que le guste la fotografía en los celulares que trabaje con redes sociales esa es su opción para que no salgan decepcionados para que tengan como que la mejor utilidad del dispositivo que van a usar esa es mi recomendación yo particularmente soy muy quisquilloso con mis equipos y quiero como que dar siempre lo mejor y que ellos me den lo mejor y trato mejor de ahorrar un poquito más y esperar un poquito para poder comprar lo mejor posible que mi presupuesto me permita eso soy yo ahora dime tú dímelo en los comentarios si estás de acuerdo conmigo si no estás de acuerdo vamos a hablar aquí así que dale like si te gustó el video y si te fue útil gracias por compartirlo y por llegar hasta ese punto y para mí fue un honor tenerte aquí en mi canal y compartir ese conocimiento contigo suscríbete para más contenido de calidad y de tecnología nuestra Barbie la boca frente a la rosa eso se me queda de su canal de Tecnopin con más contenido para ti hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Suscríbete!